Bienvenido nuevamente a Catamarca, el itinerario de su visita para luego ir a la fiesta del poncho. Sí, la verdad tenía muchísima curiosidad de conocer la casa de Fray Mamerto Esquiu. Había escuchado mucho, pero nunca había estado, nunca había tenido la oportunidad. No sabía que estaba tan bien mantenida además. Y con el mensaje que él siempre daba de defensa de la Constitución, creo que es un buen momento para recordarlo. Eso quería venir a conocer. ¿Cómo va la campaña? La campaña es propuestas, es contarle a los argentinos, a los catamarqueños, cómo vamos a bajar la inflación, cómo vamos a recuperar la calidad de la educación pública, cómo vamos a generar trabajo. La semana que viene vamos a presentar nuestro plan de energía. Estuve antes de ayer en Río Cuarto el miércoles presentando nuestro plan para el campo. En cada uno de los casos con mucho detalle. No es cuestión de, bueno, vamos a mejorar la educación. No, hay que ir al cómo, punto por punto, que es lo que vamos a hacer. Basado en nuestra experiencia y trayectoria de gestión en la ciudad y lo que venimos sustituyendo en la Argentina, para cada tema tenemos propuestas muy concretas de cómo hacer que los argentinos tengan una mejor educación para sus hijos, que tengan clases, que no las pierdan, que recuperen el valor del salario, de la jubilación. Muchos que nos están mirando acá tienen una jubilación de hambre, literalmente. La inflación se los va comiendo día a día. Entonces, en cada caso, propuestas concretas. Esa es la campaña. Horacio, si los argentinos confían en el voto y se convierte presidente, ¿qué va a hacer puntualmente por Catamarca? Bueno, vamos a ver por la Argentina entera. El hecho de lograr estabilizar la economía puede darle un impulso a la provincia fuerte. Es una provincia que tiene mucho potencial. Tiene desde potencial turístico, que va a ser uno de los sectores que más vamos a potenciar. Tiene lugares divinos para ser visitados, con poco turismo. Hay poca promoción, poca conectividad. Es algo que tenemos que atraer porque genera mucho trabajo. Después es un sector que tiene también economías regionales, puntuales, que podemos promover para exportar al mundo. El mundo necesita alimentos. La Argentina es un gran proveedor de alimentos a lo largo de toda la Argentina. Es muy federal eso también. Eso puede ayudar a generar inversiones, desarrollo, trabajo también en Catamarca. Y vamos a trabajar en eso. Vamos a trabajar fuerte y sobre todo recuperando la educación pública. La última vez que vine, escuchaba cada vez más preocupación en el tema de la seguridad. También en eso, trabajar y ayudar desde el gobierno nacional para que los argentinos y los catamarqueños recuperen la tranquilidad, la paz, ganándole la inseguridad. ¿Qué opinión le merece el tema de las rentas mineras en Catamarca? Si sabe más o menos cuánto es el porcentaje actual, ¿qué se puede llegar a lograr también en conexión con la nación en una futura presidencia suya? Sí, la verdad es que la minería responsable cuidando al medio ambiente. Es un sector que tiene potencial de crecimiento, pero hay que garantizar que queden beneficios para las provincias, que queden beneficios para las localidades de donde se hacen las explotaciones y que se cuide el medio ambiente. Hoy hay estándares internacionales que lo garantiza. La minería es un sector que tiene mucho para crecer en la Argentina. El solo dato de que Chile exporta 60.000 millones de dólares en cobre y nosotros 3.000. Y Catamarca en particular está dentro de la segunda yacimiento de litio más grande del mundo. El litio es material del futuro, porque hoy todos los autos están pasando a eléctricos que necesitan litio y cobre. Así que Catamarca, con Salta y Jujuy, tiene un potencial muy grande en la industria del litio, donde también tenemos que garantizar que haya beneficios para cada una de las localidades de las regiones de donde se extrae. Y lo que sé que están estudiando, que para mí ya es un buen paso, es avanzar en el agregado de valor al litio. Así que ya hay proyectos que están estudiando el paso que va entre el litio y la batería. No necesariamente la batería terminada, pero la adecuación del litio como para agregarle valor. Trabajo, trabajo catamarqueño, trabajo de alto salario, de salarios competitivos, con lo cual yo veo un potencial de desarrollo para la provincia enorme. Y vamos a impulsar que se desarrolle, que se concreta este proyecto, donde lo que necesitan los que invierten es previsibilidad, reglas de juego claras. Tenemos que retomar la ley minera del año 93, creo que fue, pero que en muchos casos se vulneró el tema de la estabilidad regulatoria e impositiva. Se da por 30 años, hay que retomar eso, que es la manera de garantizar que vengan inversiones y que generen trabajo genuino en Catamarca. Y vuelvo a insistir, beneficio, mejor calidad de vida, proyectos para las zonas de explotación. Hace pocas horas se difundió una encuesta a nivel nacional, donde dan casi un empate técnico entre usted y Patricia Burlich, pero la oposición mejora usted de cara a una segunda vuelta, a un posible Balotage. ¿Cómo va a caminar, cómo van a ser estos próximos días de cara a la elección de agosto para lograr seducir en el voto de Juntos por el Cambio y así ganar la interna? Sí, 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 lo leí, esto que me da mejores perspectivas para Balotage, pero para mí lo que importa es la gente. Vengo de Santiago del Estero, estuvimos en una feria, almorzamos, lleno de gente que se acercaba, no le aflojen, confiamos en el cambio. Digo, ahora voy a ir a la fiesta del poncho, que me había comprometido a venir el año pasado, vine, yo lo que me comprometo lo cumplo. Y la verdad que es una de las fiestas populares más importantes de todo el año en la Argentina, por eso me encanta venir, estar cerca de la gente, escuchar. Yo pregunto mucho cómo están las cosas, dónde están los desafíos, con mucha humildad quiero aprender y aprender. Así que mi campaña es seguir contándole a los argentinos cómo vamos a abordar cada uno de los desafíos que tenemos. Con propuestas concretas, yendo al cómo, no quedándonos en el título, yendo al cómo en profundidad. Para el campo presentamos el otro día, eran nueve medidas concretas, específicas, para hacer del campo los motores productivos. Entonces, para el martes vamos a presentar en Jujuy toda la propuesta energética que incluye el litio, con lo cual para Catamarca tiene un potencial enorme. Muchísimos trabajadores catamarqueños van a incorporarse a la industria del litio y de sus distintos pasos en el valor agregado. Ayer de Bendiguren, en su paso por Catamarca, dijo que en el gobierno de Juntos por el Cambio, de Mauricio Macri, destruyeron la Argentina, y que van por cuatro años más. ¿Cuál es su opinión al respecto? El kirchnerismo gobernó 16 de los últimos 20 años. Ahí está la respuesta. 16 de los últimos 20 años gobernó el kirchnerismo. Esto siempre buscan echarle la culpa al otro, ¿no? Hoy tienen la inflación más alta en 30 años. Que se hagan cargo, que bajen la inflación. La inflación está matando a los argentinos, mata a los jubilados, que tienen una jubilación mínima de hambre. 70.000 pesos con el bono incluido, eso es hambre. Ni hablar si tienen que alquilar. Los salarios, hoy tenés trabajadores que nos están mirando, nos están escuchando acá en Catamarca, que aún teniendo un trabajo formal, son pobres. Ya hoy el trabajo no te alcanza para garantizar el progreso y superar la pobreza. Eso es lo que sucede en la Argentina de hoy. En vez de echar la culpa para atrás, resuelvan los problemas. Mendiguren, Massa, Alberto Fernández, Cristina y todo el kirchnerismo. Gracias. Última, Última. Última. Horacio, le pregunto, ¿por qué lo tienen que elegir al cambio de nuestras vidas y no hagan a Catamarca, en este caso, en las elecciones locales? ¿Cuál es la diferenciación? El caso de Catamarca es clarísimo. Es una provincia que quedó como detenida en el tiempo. No hay proyectos importantes, no hay gran generación de trabajo, no hay proyectos que generen salarios reales de mejor poder adquisitivo, no hay grandes obras de infraestructura. Tienes un sistema educativo muy deteriorado, un sistema de problemas de seguridad creciente, que cada vez que vengo escucho más miedo, más problemas. Rubén Manzi es el cambio. Con Rubén venimos trabajando hace muchos años. Rubén es un tipo que está preparado, comprometido, que viene estudiando la provincia, estudiando los proyectos, estudiando el desarrollo que puede haber en el litio, que lo hemos hablado muchas veces. El desarrollo en el tema turismo, déjenme insistir en eso, con los lugares divinos que tiene esta provincia, no se aprovechan. Y eso, el turismo genera mucho trabajo. Tenemos un muy buen equipo, hemos estudiado también los temas de la ciudad, intercambiado algunas experiencias con la ciudad de Buenos Aires, esto que tanto te preocupa, el desarrollo urbano, que también hemos hablado, con lo cual yo también tengo una visión de ciudad, dado mi perfil de intendente, con lo cual tenemos un muy buen equipo acá, muy comprometido y muy estudioso, que es importante. Acá los problemas hay que ir a fondo, no es un tema de slogans, de superficialidades. Tanto la ciudad como la provincia requieren un impulso, un impulso de inversión, de trabajo genuino, de mejor educación, de cuidado de la seguridad, y estoy convencido que con este equipo lo vamos a sacar adelante y yo voy a estar como, si los argentinos me eligen como presidente, codo a codo con los catamarqueños, miriendo, estando cerca, haciendo proyectos, en el marco de un país más federal. El kirchnerismo hecho de la Argentina, un país unitario. Nosotros vamos a devolverle a las provincias su autonomía, su poder de decisión y el federalismo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.